Flor, de hecho el fin de semana, Leticia Parlaska estuvo allá en Tlacotalpan para organizar toda esta parte que tiene que ver con la fiesta y la reactivación de Tlacotalpan. Así es que será importante, ¿no? Y bueno, pues se reduce, a lo mejor la inversión era muchísima. Mucha atención porque el día de mañana, viernes, no va a haber agua en un importante sector de la ciudad de Veracruz, de Boca del Río y de Medellín. Yolanda Gutiérrez Cardín está en la línea telefónica titular de SAS Yolanda. Adelante. Hola Javier, hola Jorge, buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias por permitirme informarle a la ciudadanía que mañana vamos a hacer algunos trabajos de mantenimiento preventivo en las dos potabilizadoras del Tejar y solicitarle a la gente de manera muy respetuosa que sean muy cuidadosos con su consumo de mañana para que las líneas no se nos vacíen ni los tanques de regulación y almacenamiento y podamos tener carga suficiente para llegar a todas partes en un lapso corto de horas. Yolanda, perdón, ¿de qué hora comenzará a tener problemas el suministro y cuánto tiempo creen ustedes que podrían durar estos problemas de agua? Bueno, nosotros vamos a trabajar de nueve de la mañana a cinco de la tarde. A esa hora dejan de trabajar las bombas para hacer las labores de mantenimiento. Si la gente es cuidadosa con el consumo, no sé si recuerden, el año pasado propiamente pasó desapercibido, no hubo desabasto. Para el sábado teníamos las líneas completamente bien cargaditas y no hubo ningún problema. Nosotros esperamos que ahorita con la ayuda de todos los usuarios sea igual porque la verdad la cultura sobre el cuidado y el manejo del agua ha ido acrecentándose y cada vez la gente coopera más con nosotros en ese sentido. Yo creo que si todo sale como esperamos y el comportamiento de todos los usuarios es de mucha responsabilidad y si además hay fresco, no vamos a tener ningún problema y el sábado estará en servicio normal. Bueno, entonces la recomendación es hacer un uso cuidadoso del agua y bueno, sobre todo ya tomar las medidas pertinentes a partir de estas horas de la recta final del día, ¿no? Así es. Y bueno, recordarle a la gente que ya estamos en el pago anual anticipado y a los usuarios que son jubilados o pensionados que traigan sus documentos para que tengan el 50% de descuento. Muy bien. Yolanda, ¿cómo le mete ruido el asunto de si... La sopilotera. No, sí, 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 ya la sopilotera, como bien dice Jorge. Pues esto es normal, ¿no? Bueno, todo lo que empieza termina. Yo creo que todos los funcionarios públicos debemos estar preparados para irnos al otro día si es necesario. Por eso siempre tiene uno que tener todas las cosas en orden. Realmente no me mete ruido, es algo que sabemos que va a suceder o puede suceder. Ha habido ingenieros como Antarcuri que han estado seis años y ha vuelto a ser director de cuanto antes se llamaba CRAS, ¿no? Pero realmente esto es parte de lo mismo. Yo esperaré la decisión de los alcaldes y vaya, no porque ya se termine este periodo me voy a tirar a la marca. Yo tengo que trabajar como todos los días porque el servicio del agua es un servicio de 24 horas, pero además ahorita es el pago anual. Y es algo muy importante porque viene casi un 40% de los usuarios y hay que atenderlos y atenderlos bien. Muy bien. Muy bien, Yolanda, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y muy buen día. Gracias, buen día. Yolanda Gutiérrez Garlin, quien es titular del sistema de agua, mañana no habrá agua en muchas de las zonas para que, pues sobre todo ya dosifiquemos el uso del agua. Sí, exactamente. Bueno, ayer tomó ya posesión del cargo como titular del Instituto Veracruzano del Deporte Rafael Cuenca. Fallo Cuenca, como regularmente le conocemos, que se venía desarrollando como director del deporte profesional del propio Instituto Veracruzano del Deporte. Fallo, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Javier, buenas tardes. Bien, hermano, a la orden. Y un saludo para ti y todos los radioescuchas. Aquí está, también en esta mesa de trabajo, Jorge Faibre. Un fuerte abrazo también para mi gran amigo Jorge Faibre. Y a la orden, Javier, ya estamos ya operando y en accionar al 100%. Oye, Fallo, incorporas a gente joven, otros ya de experiencia que tienen rato en la estructura gubernamental, ¿no? Bueno, mira, Jorge, sí. Aquí lo que estábamos viendo, los perfiles de las personas que pudieran ocupar los cargos en alto rendimiento, igual en el desarrollo del deporte. Gente joven, como tú lo dices, gente que está en los 33, 36 años, pero con el perfil dentro del deporte, está en alto rendimiento, Carlos de Jesús Sosa Humada. Y en el desarrollo del deporte, el licenciado Raimundo Moral Alteaga. Fallo, ¿cuál es la visión que tienes tú para desarrollar el deporte en Veracruz? Bueno, mira, Javier, estamos viendo el tema, nos acabamos de sentar, tenemos ahí un plan de trabajo que ya en su momento, con más calma te lo iré comentando. Sí. A corto y mediano y largo plazo, pero ahorita de entrada, de entrada, estamos para sacar lo que está ya en fuerza, que es la Olimpiada Estatal, y la vamos a sacar muy bien, Javier. Oye, la Olimpiada y luego los norteamericanos, ¿no? Los norteamericanos es un tema que ya está, estamos viendo el tema de la infraestructura, claro, es hasta el 2014, pero ya, como te das cuenta, ya estamos. El tiempo se va rapidísimo, ¿no? Bueno, Guadalajara tiene ese problema hoy, el tiempo se les vino encima, hay dudas sobre la infraestructura allá en Jalisco para la realización de los panamericanos. Entiendo que acá se ha venido trabajando y será un pilar importante el propio instituto. Fallo, siempre ha existido, me parece, salvo tu mejor opinión, pues un tema que choca a veces, el hecho de si hay que sembrar en la promoción del deporte, en la práctica del deporte, en ampliar los espacios, en generar mayor participación de todos los sectores en la parte deportiva, o dar resultados de manera inmediata, porque son los que, afortunada o lamentablemente, pues terminan luciendo, ¿no?, el número de medallas que se obtuvieron. Pero nadie, a lo largo de mucho tiempo, nadie nos ha presentado un reporte de, oye, en lugar de que a lo mejor obtuvimos, digo, 50 medallas más, porque quizá nos obtuvieron, nos digan, pues ahora resulta que ampliamos la cobertura del deporte y tenemos más municipios deportivos calificados incluso por las CONADE, que se llaman Ciudad Deportiva, en fin, que son dos de los aspectos, me supongo, que se tienen que desarrollar de manera importante en el instituto. Javier, lo vamos a hacer, ya estamos estudiando todos esos temas, sobre todo le vamos a dar mucha, mucha prioridad a todos los municipios, a todos los comunes, para estar muy pendientes de todos los deportistas de cada municipio, porque tenemos el talento, tenemos la materia prima para salir adelante. Vamos a estar muy pendientes de todas las disciplinas deportivas, sobre todo para que el Estado de Veracruz, que ya es un presente con futuro, tengamos competitividad en todas las disciplinas deportivas, Javier. Sí, sobre todo Fallo, porque como dice Javier, y lo que estás apuntando, muchos de nuestros talentos luego terminan siendo patrocinados por otros estados de la República, ¿no? Es correcta tu apreciación, pero en esta ocasión, el señor Gobernador, con todo el respaldo para el deporte, vamos a estar muy pendientes, te vuelvo a repetir, de todos los municipios, los más recógnitos, los más alejados de acá de la zona, pero vamos a tener gente experimentada, delegados, coordinadores del deporte, para que estén muy pendientes de ellos y puedan también participar y que se queden con nosotros porque son hechuras y son nacidos en el Estado de Veracruz. Sí, y que no necesariamente tiene que ver con una estructura deportiva, lamentablemente también en muchos de los casos tiene que ver con las estructuras educativas, es decir, se van porque la oferta en Guadalajara, la oferta en Monterrey y en el Estado de México es estudiar en el TEC de Monterrey, ¿no? Con esas colegiaturas y esas becas, entonces es un todo en lo que hay que trabajar, Fallo, te deseamos la mayor de las suertes, mucho éxito ahí en esta labor, que además con Fallo se platica muy a gusto de los tiburones rojos del Veracruz, de los viejos tiburones rojos del Veracruz, ¿no Fallo? Claro, nuestros tiburones rojos, todos siempre queridos, pero estamos ya muy pendientes también para que en este próximo torneo se nos den las cosas y también vamos a estar muy pendientes en el deporte profesional. El señor gobernador está con todo el apoyo, con todo el respaldo en todas las áreas, pero en lo que se refiere al deporte, muy comprometido, ya me dio instrucciones y vamos a estar muy pendientes de las becas, vamos a estar muy cercanos a las instituciones educativas para que podamos estar muy pendientes de nuestros atletas. Muy bien, Fallo, pues que haya éxito. Muchas gracias, Gabriel, un abrazo, un abrazo fuerte también a nuestro amigo Jorge y a todo tu auditorio, hermano. Gracias, Fallo, gracias. Gracias, a la orden y pendientes. Igualmente, gracias. Rafael Cuenca, Fallo Cuenca, nuevo titular del Instituto Veracruzano del Deporte, pues que éxito. Sí, porque chamba ahí tienen, ¿eh? No, pues hay que desarrollar mucho, ¿no? En este aspecto y ojalá, de verdad, de esta promoción deportiva, este trabajo de formar clubes en los municipios, fíjate que hay clubes como, por ejemplo, yo lo veo mucho en la parte...